que conmueven al país y lo está siguiendo en persona. Fernando, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me imagino que debe ser duro escuchar todos los días los testimonios ahí en vivo, ¿no? Si bien vos los conocés, ya has estado minuto a minuto con este caso, pero es distinto escuchar el relato de la bestialidad que sucedió con Fernando, ¿no? Escuchar los detalles con los padres, ahí. ¿Sabés qué? Me parece que un poco el valor agregado a todo lo impactante que es es precisamente ver a los papás sentados observando no solamente todas las instancias del juicio, sino a los acusados, videos donde se rechazó infinidad de veces la matanza a Fernando. Son muchas cosas fuertes realmente, Ángel. Son cosas realmente impactantes. Leí un tuit de Mauro Zeta que me pareció el más descriptivo de todos, ¿no? Lloran los padres, lloran los testigos, lloran los amigos, lloran los policías, lloran la gente que está ahí trabajando y los únicos que no lloran o no se quiebran son los rugbyers, que es lo que más llama la atención a todo lo que estamos viendo, las imágenes que llegan, ¿no? Ángel, eso ocurrió el día que empezó la declaración Graciela. Realmente una declaración digna, digna de escuchar, ¿eh? Una pena que la justicia haya decidido que en este juicio, alternativamente, la prensa no pueda estar. Porque es muy descriptivo, incluso creo yo, de las emociones que transitan por el corazón de todos los argentinos. Porque a toda persona que tiene una familia, que tiene criaturas, hijos en edad de salidas nocturnas, me parece que está de una manera personal. Es que es el miedo de todos los padres, ¿no? Cuando salen los chicos a bailar, que pasa a la noche, a la vuelta, cuando se suben al colectivo. Me parece que representa eso, este caso, más allá de que obviamente fue un asesinato sin ningún tipo de escrúpulo. Es incalificable lo que hicieron, ¿no? A todos nos genera bronca, a todos nos genera enojo. Por eso te preguntaba esta sensación que tienen ustedes en persona, que es distinta a lo que vemos a la tele. Porque ustedes están ahí, primero el tema de los barbijos, que no se les veía la cara. Ahora que siguen como inertes, es rarísimo. Es muy extraño todo lo que pasa. Igual, esta causa venía ya desde sus albores con situaciones así. O sea, todas las conductas de esta gente fueron todas raras. O sea, eluviendo a la acción de la justicia, limpiándose las heridas. Culpando a otro chingo. Perdóname la expresión, culpando a un inocente y cagándose de risa cuando habían recién asesinado a una persona, a un joven de su misma edad casi. Entonces, son las que en definitiva llegamos al juicio y realmente estamos, de alguna manera, por lo menos conformes por haber llegado a esta instancia. Hoy nuestra idea es darle una satisfacción, por lo menos que la justicia le dé una respuesta. Esto seguramente va a ser un pequeño cierre en todo este dolor para Silvino y para Graciela. Que a mí personalmente me gustaría que muchos de los que están escuchando vos, que están presentes en el estudio, conozcan un poquito de la vida. Porque es algo muy particular lo que pasa. O sea, no, es algo, es una enseñanza diaria realmente, estar con ellos es algo que te despierta emociones, pero en cada minuto. A mí personalmente me hicieron ver cosas que realmente antes no veía, respecto de mis hijas. Incluso de Sara, el último consejo que recibí de Silvino es que Barbie y yo nos saquemos, no una, sino mil fotos, porque él los únicos recuerdos que tenía, cuando tenía precisamente esas fotos que se renegaba, que se las sacaba regañadientes, ¿viste, Fernando? Claro. Y bueno, todos los días es algo realmente así. La enseñanza, mirá, la posterior a esa de las fotos de Silvino, fue cuando llama a Santi y me dice, voy a organizar una colecta para esos papás que sé que tienen algún tipo de necesidades, que sé yo, que sé cuánto. Aprovecho para que aclaremos eso, Fer, lo de Santiago Maratea surgió espontáneamente, porque mucha gente le decía en las redes, che, ¿por qué no ayudás, que vos ayudaste tanto a los papás de Fernando? Santi lo comentó en sus redes, recibió algunas agresiones, pocas, algunas críticas, pero ¿qué dijeron los papás cuando surgió esta idea, cuando él te contactó a vos, Maratea? Santi primero se comunica, yo se los transmito a los papás, y obviamente es que están profundamente agradecidos, pero ellos no quieren que los ayuden desde ese lugar. Ellos no quieren plata, no, ellos, o sea, es obvio la respuesta de qué es lo que quieren. Este primero que arruinan a su hijo, obviamente, y bueno, hoy están en búsqueda de justicia. Y aclaro esto, no es que Maratea quería que los papás de Fernando se hagan millonarios con esta colecta, ni nada menos, sino lo que se buscaba era sostenerlos en todo el proceso del juicio que es extenso, porque sé que lo estuvo ayudando un montón de gente con alojamiento, con alimento, porque te vas a vivir a otro lugar directamente, y es gente humilde que no, que no lo costea. Tiene una grandeza, así como te digo que el último día de vida de Fernando, Graciela le dejó la plata que había recaudado por haber trabajado fuera de la semana cuidando a una señora de edad, y Silvino también le dejó un dinero que había cobrado de dos días, de un día de trabajo, y se lo dejó en la mesita de luz, no lo pudo despertar, lo acarició antes de irse. Te digo que ellos hacen homenaje a su trabajo, a Graciela también, y no aceptaron nada de nada. Mirá que acá me vinieron a ofrecer casas de todo tipo, hotelería de todo tipo, y ellos no, quieren estar en su departamento, su departamentito, pagando la renta de ese departamento, y así es su vida. Sí, lo que tengo que decirte es que yo estoy profundamente agradecido, y Graciela que recién me mandó un mensajito para Santi, estamos profundamente agradecidos por el gesto, porque realmente sé que no hubiese juntado nada más para un mes para que se mantengan acá en Dolores. Santi hace una colecta y puede juntar millones. Sí, es millonaria, pero bueno, la idea era justamente que puedan vivir tranquilos en lo que dure el proceso legal, ¿no? Era esa la idea primogénita. Sí, esa era la idea. Y hoy le pedimos, le pedimos de alguna manera, la colecta no, pero sí la comunicación de una misa que se va a hacer el 18, en homenaje a los tres años del fallecimiento de Fernando, el 18 próximo a las 19 horas. Y obviamente que Santi me dijo que sí, que nos iba a ayudar. Seguramente va a ser multitudinaria.